¡Suscríbete al canal! Quiero hacer un bambuco para el recuerdo Yo le pongo los versos y la armonía Y los dos le pondremos el sentimiento Apúrate, triplecito, que estoy ansiosa De decirle a mi tierra cuánto la adoro Vamos pues viejo amigo, cantemos juntos Y que se oigan tus notas por todo el mundo Mi tierra, la que ayer me vio nacer Tiene olor aguardiente a trapiche y café ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!